Nuevo capítulo en el Teenie Gate. ¿Y por qué le decimos Teenie Gate? Porque ya se armó una grieta, ya se armó un debate, ya todo el mundo discute sobre la cuestión de Teenie. Si está bien o está mal, que haya recurrido, si se quiere, a lo que ella le pasaba en su salud mental para lanzar un disco. Habló su papá en las últimas horas, Alejandro Stoessel, que es su productor también. Recordemos que ella viene de ser una niña famosa, de hacer un éxito como Violeta cuando trabajaba en Disney. Después se despega de alguna manera de eso y empieza su carrera adulta. Si tenemos que hacer un paralelismo con algún artista internacional, sería con Britney, Marce. O sea, el recorrido es muy parecido. Claro. Ahora, el padre de ella, al verla así, de esta manera, Alejandro Stoessel no es de hablar mucho, pero hizo una carta abierta. Una carta abierta después de estas imágenes que posteó la misma artista, porque todo el mundo decía, che, se está cortando, al final se está cortando las extensiones, se está lucrando con su salud mental. Sí, sobre todo, bueno, como promocionando un futuro CD con algo serio, muy serio. Con algo serio. Entonces, el padre dice, ¿cómo entender, cómo aceptar, cómo perdonar la maldad de quienes intentan, a través de la burla vulgar y estúpida, lastimar desde la cueva del anonimato? Se está haciendo referencia a los haters en X, ¿no? Sí. Seres tan pequeños como inservibles, transpirando su veneno tóxico, que refugiados detrás de una pantalla, seguramente de baja calidad humana, buscan, este, perdón, ¿eh? Perdón que me perdí. Buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta que son adictos irrecuperables a la maldad. Bueno, las palabras del papá apoyando a su vida. O sea, salieron a respaldar, ¿no? A Tini, por supuesto. Que la grieta tiene que ver con lo siguiente, Marce. Hay quienes dicen, por un lado, que todos los artistas utilizan cosas personales, que le pasan para hacer un disco, el corazón roto, un desamor, un viaje por Turquía, no sé. Lo que sea, todos los artistas, de alguna manera, esas experiencias personales las usan para hacer discos. Ahora, lo que muchos no le perdonan a Tini, es que ella, durante los últimos meses, haya salido a hablar de su salud mental y de la preocupación que generaba esto, tanto en ella, su familia y sus fans, y haya, de alguna manera, jugado con esto, ¿con qué? Primero, con la desaparición marketinera que hizo en las redes sociales. Absolutamente desapareció y puso pelos cortados en el piso. Esto preocupó mucho a la gente que lo quiere, a sus fans. Sí, sí, sí. Fue una jugada de marketing. Bueno, a ver, pero era una jugada de marketing, pero claro, vos ves el video sin saber todo esto, te preocupás de decir, ¿qué le pasa? Porque hace menciones, incluso muy graves, sobre su futuro, sobre cómo está desconcertada, que no sabe qué hacer. Una frase que decía, por ejemplo, el mundo seguía girando menos para mí, pero claro, no aclana en ningún momento que era una canción. Mucha gente lo podría haber interpretado como algo personal. Sí, 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 si alguien estuviera fuera, ve esto y quiere una gran preocupación. Claro. Pero no, esto tiene que ver con una promoción de un disco. Es la promoción del disco que se llama Un mechón de pelo, todo gira en torno a su último cambio de look, pero que está asociado a su mundo interno, a su mundo emocional, que ella va a plasmar o plasmó en este disco, que ya está en la preventa, que sale el 11 de abril, y que va a contar por capítulos, como si las canciones fueran capítulos de su vida, uno a uno las cosas que le fueron pasando, con el hate que recibió cuando salía con The Paul, por el hate que recibió muchas veces la gente hablando de su cuerpo, por su extrema delgadez, o por hasta la forma de su ombligo, cosas ridículas, Marce, que se hablan en redes sociales, que uno nunca sabe cómo pueden afectar a las personas. Entonces, ella hace todo este recorrido y cuenta cómo le ha ido, y se armó esta grieta, los que opinan que estuvo bien, que puede utilizar lo que a ella le pasa en su mundo personal para exponer en un disco, y los que dicen que está mal, que estaría penalizando la realidad. Ahora, por la respuesta de la salida del padre, es como que lo que opinan los afectó a ellos. Sí, sí, y todo, todo les afecta, Marce, porque es un nivel de exposición, imaginate que es un artista internacional, que tiene millones de fans, es imposible no leer las cosas que te ponen, y es imposible que no te afecte también. Quien dice que no le afecta la opinión ajena en redes, no sé, no quiero desmentir a nadie, pero me parece muy difícil creer que no te afecte lo que dice gente, por más que no la conozcas, porque han sido muy duros siempre con Tini, y hay una especie como de encono ahí, ¿viste? Con Tini, siempre lo que hace... Aparece, vamos a pegarle. Exacto. De hecho, ella respondió hace poco a una seguidora, que le dijo, ¿qué fue lo peor que te pasó en la vida, reina? ¿Que te tiñan mal el pelo? ¿Que te digan robamaridos? Y ella salió ahí al cruce a decir, bueno, por gente como vos, es que yo me siento tan mal. Está bien.